Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán, de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la merced del granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que yo no quiero nada, que no seas contigo Dale guacha suelta, vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viajes de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa El sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas Que te me pegas como quien graba con visa y vi Salir a las amigas del party Y ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en Fue en el apartamento En privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con las notas rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dio pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Puntano El programa que recorre toda la provincia Acompañando lo mejor de nuestro fútbol formativo Y en el capítulo del día de hoy Y arrancamos con la Liga del Valle del Conlara Desde la hermosa localidad de Santa Rosa Y duelo de Santos Porque el Club Social y Deportivo San Martín de Santa Rosa Se enfrenta al Club Social y Deportivo General San Martín De la localidad de Villa de Merlo Categoría A 2007 Fernando Pereira, Franco Pereira y Ángel Lara Las autoridades del encuentro Silbatazo Que comienzan las acciones en Santa Rosa El tiro libre A favor del rojo ya lo hace Nazario A las manos de Benítez La pelota parada ahora la maneja Tiago Porporato Le pega Le sale pase para Lucero Y termina en las manos de Santino Donatello Con el pelotazo sale el equipo local La pelota que está en la mitad de la cancha Y Nicolás Acosta Manda a correr a Josías Orellana Sale Donatello Y Santiago Gómez revienta Ataca San Martín La pelota la tenía Nazario Cae, falta Y Gatriel Escudero cobra la falta Sale Benítez Y se queda con la pelota Ataca por izquierda al rojo A la marca Lautaro Luna Con falta dice el juez Y desde la izquierda Dante Baigorria Manda al centro Le sale el arco Benítez Estirio esquina de la izquierda Baigorria Se cierra el primer palo Y Facundo Benítez Se queda con la pelota Que rápido quiere meter la contra Para que la aguante Lautaro Galván Dingas a la marca Pero gana el 9 local Que levanta la cabeza Manda al centro Para Nicolás Acosta De milagro No fue gol Al lado del palo Se va esa pelota Respira San Martín de Merlo Y para verla una vez más Le faltó un poquito de dirección A ese disparo Tomás Torres Se le va a largo el control Y ya la tiene Juan Pablo Nazario Porque San Martín de Merlo Quiere meter la contra Con Baigorria Que le pega Y descansa en las manos De Benítez Juan Pablo Nazario Para hacer el tiro libre Lindo centro al área El punto penal Escudero que no podía Baigorria de cabeza Y las manos De Facundo Benítez Revienta Torres Queda corto Y la pelota ya la tiene Nazario Bolea de zurda Facundo Benítez Sin problemas Baigorria Y atacan los de Merlo Solo contra el mundo Cae Y consigue este tiro libre Encargado Va a ser Juan Pablo Nazario Viene el zurdazo Por abajo Y en dos tiempos Benítez Josías Orillana Quiere jugar para el sector derecho Robles intercepta Pero lo queda para Víctor Alaniz Que busca el hueco Para pegarle Se abre Víctor Levanta la cabeza Juega para Tomás Torres Que puede mandar el centro Lo hace Le sale disparo al arco Y se pierde por el fondo Y la pelota que busca Josías Orillana Que es interceptada Ya la tiene Bringas Escudero Y el silbatazo Del señor Fernando Pereira Marca el final Este primer tiempo Empate Entre San Martín de Santa Rosa Y San Martín de Merlo Pero rápido Pasamos al complemento Y la pelota ya la tiene Juan Pablo Nazario Que era el primero en la visita Sigue Juan Pablo Que levanta la cabeza Busca pase Y le pega directamente al arco Y salida del fondo Para el local Que tiene este tiro libre Lo que se prepara es Lucero Manda la pelota al área Salta Orillana Pero se va desviado Lucero con el tiro libre Pelota que va al punto penal Nuevamente para Orillana Y se va arriba del travesaño Un nuevo tiro libre Que puede terminar el área De San Martín de Merlo Ya le pega a Lucero La misma fórmula Para Josías Orillana Que cabecea Y Donatelo La manda un costado Alair Lucero Viene el derechazo Va directamente al arco Seguro Santino Donatelo Luciano Villalba Quiere despejar Y la recupera El equipo local Roble la manda al área Rebotaba en Gómez Salía Bringas Y el rebote de Román González Que controla Descarga para Maximiliano Nieva Que le pega al arco ¡Gol! ¡Gol! De Maximiliano Nieva Tremendo bombazo Mete el lateral izquierdo De San Martín De Santa Rosa Nada pudo hacer Santino Nada pudo hacer Santino Donatelo Pelota que va directamente al ángulo Y gana el equipo local 1 a 0 Frente a su homónimo De Merlo Escudero Manda la pelota al área Cabecea Cabecea Bringas Correa Y termina En las manos De Benítez Que sale Con el pelotazo Silbatazo De Pereira Ganó San Martín De Santa Rosa Me llamo Agustín Jerez Juego en San Martín De Santa Rosa Y juego de dos Fue un partido parejo Para los dos Y yo creo que justo El resultado El objetivo es salir campeón Y siento que vamos allá Quiero mejorar Ser más Más físico También más físico Y nada Entrémos martes y jueves Y sabemos salir a tratar Por el par De pasear en fútbol Quiero mandar un saludo A mi mamá Y a mi hermano Que vino por irme Y a mi abuelo Soy Galván Lautaro Tengo 15 años Juego para la categoría 2007 Juego de 9 A veces se juega Un poquito más Por las orillas Dependiendo de cómo Se encuentra el partido Un partido Muy para los dos lados La verdad Un partido para cualquiera La pelota iba Volvía Pateaban para cualquier lado La verdad Un partido difícil Pero se nos puede dar Nosotros más que nada Buscamos trabajar El tema de Jugar por las orillas ¿Sí? Jugar por las orillas Y buscar el centro Para los que estén subiendo Pero La verdad No lo vi muy bien A eso Pero Siempre tratamos De hacer lo mejor posible La verdad Sufrí mucho La bronca Alegría Una montaña rusa De emoción La verdad La verdad Yo no veo muy bien El equipo Muchas cosas Para mejorar No veo Lo que sí Tendríamos que empezar Un poco más los pases Estar un poco más tranquilos Con la pelota La verdad Eso yo creo que Nos haría un poco más falta Siempre con la mente En ser campeones Siempre dándolo todo En cada partido Por más que vayamos confiados Siempre El equipo va motivado Necesitamos que estemos Con todas las posibles ganas Nosotros siempre Al 100 Nunca vamos confiados Siempre Nunca Nunca confiados Siempre vamos a dar El 100% en cada partido Los entrenamientos muy bien La verdad Por ahí Un fin de semana Que nos agarre Vamos a trotar Así Con los chicos Nos juntamos todos A trotar O si no Vamos y hacer un poco de fútbol Ahí en las canchas Tenemos la sede Bueno Le quiero mandar un saludo A mi vieja A mi viejo también Que siempre me acompaña A cada lugar donde voy a jugar Y a mis hermanas Mi nombre es Nieva Maximiliano Soy 4 Soy de San Martín Santa Llosa A mí Mi opinión Me gustó Porque Nunca he jugado Un partido tan bueno así La emoción siempre está Compañerismo también La verdad Un buen partido Para mí Y para mi equipo también A alegría Lo más peor Que creo que tuvimos Era el medio Que descuidamos mucho La defensa Más que todo En el segundo tiempo La reforzamos Primero empezamos ofensivo Y bueno Había que presionar Y dar todo lo que teníamos El anterior Partido que teníamos Era muy bueno No sé si éramos nosotros Pero esta vez Dimos todo Un gran equipo San Martín de Merlo La verdad Un buen rival Más que todo Tranquilizarnos Y no dejarnos Comer la cabeza Por el oponente Básicamente Y Sería Algo mejor Para el equipo Seguir Estando así La verdad Esperamos clasificar Y Seguir Siendo mejores Superarnos cada día Y bueno Para mi equipo También espero lo mismo Un sueño que tenga Poder llegar a jugar Primera De un equipo grande De primera división Le quiero mandar un saludo A mi vieja Porque siempre Pone el corazón En este equipo Lo amo mucho Y yo no lo pienso Desfraudar tampoco Voy a dar todo Estoy Lisandro Shipari Hace unas tres semanas Agarramos el equipo Un equipo medio golpeado Y bueno Estamos trabajando de a poco Estoy junto con Carlos Gauna Técnico muy conocido acá Y yo trabajo todo lo que es físico Y yo trabajo en la parte De lo que es más táctica Y eso Estamos viendo Para mejorar los chicos El campeonato pasado No pudimos clasificar Por mala suerte Y bueno Vamos a dar lo mejor ahora Para llegar a la instancia final Y nos falta más De lograr el trabajo En equipo Digamos en conjunto La presión en bloque Manejar la pelota parada Algunas cosas así Muy puntuales Que hacen que funcione el equipo Y con este equipo Jugamos hoy Habíamos perdido 3 a 0 Y 4 a 1 Tuvimos dos malos días antes Va el técnico anterior Y bueno Ahora estamos apuntando A la clasificación Y al campeonato Para dar lo mejor Lindo Un grupo muy unido Tiran todos para el mismo lado No hay peleas Se apoyan Eso es muy bueno también En el equipo Un saludo para mi hijo Juanás Mi novia Joana Y mi mamá Y mis hermanos Mi nombre es Cauna Juan Carlos Tengo dos categorías En el club Categoría 2013 Y la 2007 Que acaba de jugar Han progresado un montón Los chicos Venían de un campeonato Un poco flojo No se le dio al otro DT La situación de juego Y bueno Hoy tuvimos la suerte De empezar ganando Y en este caso Yo soy co-equiper De De Lisandro Hago de ayudante campo Pregamos eso De que Jueguen Y que no No haya Tanto roce Si bien todavía Falta función de equipo Pero Jugaron muy bien hoy Están enchufados Los chicos Es un grupo Que viene Ya de chiquito De los 5 o 6 años Jugando Y bueno Están muy comprometidos Están muy metidos Los padres En el tema Y hay mucho entusiasmo Así que espero Que se dé este año Que logra un buen campeonato El partido Estaba muy trabado Y bueno Tuvimos la suerte De que entró En el segundo tiempo Nemias Y definió el partido Quiero saludar A la gente del club Que confía en nosotros Y bueno Este trabajo Que está haciendo El club Así En la liga de Valle Con Lara Está muy competitivo Hay muy buen nivel De fútbol Así que Estoy orgulloso Por ser parte de eso Canal 13 Bien nuestro Segundo bloque De fútbol puntano Y seguimos disfrutando Lo mejor De nuestro fútbol Formativo Esta vez En la liga Del Valle Del Con Lara Porque el equipo local El club social Y deportivo San Martín De Santa Rosa Se enfrenta El club social Y deportivo General San Martín En la localidad De Villa de Merlo Categoría 2009 Fernando Pereira Franco Pereira Y Ángel Lara Las autoridades Del encuentro En la categoría 2009 Ya está El equipo local En cancha Lo mismo Hace la visita Sorteo Entre los capitanes Y cuando el señor Fernando Pereira Lo disponga Silbatazo Y comienzan Las acciones En la liga Del Valle Del Con Lara Pelota que va Para el Liceo Farad Traba Con Rodríguez Y la pelota Y la pelota Le queda A Thiago El Tamirano Que quiero meterla Contra Con Valentino Aguilera Que supera La marca De Rodríguez Y va Valentino Encara directamente Al área Y oportunidad Para el equipo local Le pega Y se la saque de arco Para los de Merlo Y tienen este lateral Desde la derecha Lo que controla Es Máximo Andrada Que puede mandar El centro Ya está en el área Ozan con el rebote Y sigue el peligro Porque la tiene Andrada Que no le pega Y Ozan Juan Aymale Para ejecutar el córner Pelota que se abre Al centro del área El cabezazo Que revienta Mora Rebote para el Tamirano Aguilera Nuevamente Mora despeja Tiago toma el rebote Y termina en las manos De Brahim Contrera Ahora el córner Es para San Martín de Merlo Pelota que se abre Sale del área Y la tiene Máximo Andrada Que traba con el defensor Sigue Máximo Derechazo Ozan Rebote Y en dos tiempos Se queda con la pelota Mete la contra José Y cuando huele Esa pelota Fernando Pereira Marca el final De la primera mitad 100 goles En la categoría 2009 Y rápidamente Ya se juega El complemento Farad controla De pecho Pero había una falta Sobre Allende Y tiro libre Para los de rojo Que se va a encargar Laureano Aguilera Viene el centro Desde la derecha Y sin problemas José Ozan Se queda con el balón Y con Oviedo Ataca a los de Merlo Pierde la pelota Ya la tiene Juan Aymale Que quiere meterla contra El número 10 de Santa Rosa Sigue Aymale No lo pueden parar Contrera Aymale Manda linda bocha Para Laureano Aguilera Y oportunidad clarísima Para San Martín Sigue Laureano Bolea Y gol El club social y deportivo San Martín de Santa Rosa Gol del 7 bravo Gol de Thiago Altamirano Que controló Aguantó la marca De Jeremías Peralta Bolea de derecha Nada pudo hacer Contrera Y gana el equipo local 1 a 0 Frente a San Martín De Merlo Lo tiene libre Para los de Merlo La oportunidad Es con su número 10 Máximo Andrada Que le pega directamente Al arco Gol 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 Es San Martín de Merlo Gol de la visita Gol de Máximo Andrada Que mete tremenda bomba Directamente al arco Que supera las manos De José Ozan Parece que el Sol Colabora un poco Pero nada le importa Máximo Andrada Y a la gente de Merlo Que grita con todo El empate Andrada Aguanta la pelota La pierde Como antes Pereira cobra la falta Aguilera Manda el bochazo Directamente al arco Y en dos tiempos Contrón La Ozan Últimos minutos Y el lateral Es del sector izquierdo Para San Martín de Merlo Pero no hay tiempo Para más En lo que marca Fernando Pereira En la categoría 2009 Uno Para San Martín de Santa Rosa Uno Para San Martín de Merlo Hola soy Ebrahim Contrera Juego en el club general San Martín de Merlo San Luis Y fue intenso Fue complicado Pero lo supimos aguantar bien En esta cancha Que es complicada Pero estuvimos bien Estuvo bien el equipo Y a seguir adelante Siempre con confianza El profe siempre nos transmite La tranquilidad Pero sí No siempre nos anduvo Complicando este equipo Que siempre hemos ganado acá Pero Queremos salir campeones Igual que ellos Igual que Atlético Y lo vamos a lograr Algún día Nosotros entrenamos Nosotros entrenamos lunes Martes No Yo entreno martes Con los arqueros Entreno lunes Miércoles Jueves y viernes Entrabo todos los días Quería trabajar la fuerza Algunas cosas que No andaba completando Pero siento que ando bien Y creo que puedo llegar muy lejos Unido sobre todo Con fuerza Siempre con ganas Apoyando al otro Todo bien Quiero mandar un saludo A mi papá A mis hermanos Y a mi mamá Que siempre me apoyan Marcos Contreras Jamil Contreras Luisa Bustamante Y Julián Bustamante Aguilera Laureano Juego de 7 Estuvo bien No jugué tan bien Pero Me faltó control A lo que me contaron Nunca perdían mucho En esta cancha Y bueno Pudimos empatar Jugamos bien Que rompimos una racha De Perdedor acá Y nada más Que sigamos así Yo soy Emiliano Rey DT de categoría 2009 Del Club San Martín De Merlo Esta es una cancha Que siempre nos cuesta Ellos se hacen fuerte acá Tienen muy buen equipo Pero bueno Nosotros Estamos creciendo mucho Como grupo Como equipo Y bueno Hoy le dimos batalla Y En el buen sentido Y Y bueno Y empatamos un partido Importante para nosotros Porque esta cancha Se nos hacía esquiva Digamos Los chicos están creciendo Muchísimo Cada uno en su puesto Se están haciendo fuerte Hay muy buen entrenamiento físico Y bueno A lo que apuntamos también Es a que Tengan un muy buen grupo Más de compañeros Y de amigos Que Que eso hace fuerte Después al equipo En estos momentos ¿No? En estas canchas difíciles Cuando hay un grupo Unido Ahí Ahí se nota El grupo Y el trabajo Hay muchos chicos Que ya tienen ganas De jugar Desde las primeras edades Y también El club Es con tensión Para que los chicos No estén Por ahí dando vuelta Y entonces bueno Se juntan Se hacen amigos De chicos Y van creciendo Van aprendiendo Lo que es el fútbol Y a esta edad Que los chicos Tengo yo Ya empiezo Un poquito más La competencia Pero Digamos Todo lo que es El recorrido anterior Es más formativo Y recreativo Que competitivo A mi manera de ver Tendría que ser Y el objetivo Es seguir Haciendo fuerte Este grupo De amigos Que son Principalmente Y después Logrando cosas Y ganando partidos Y bueno Ya hace dos veces Que nos quedamos En la semifinal Así que el objetivo Mínimo Es llegar a la final Así que bueno Estamos trabajando Para eso A los padres Apoyan muchísimo Así que Les quiero mandar Un saludo Y bueno Y a este grupo Que lo tengo Acá al lado De chicos Que son amigos míos Ya a esta altura Así que bueno Para ello Un abrazo enorme Y los quiero mucho Mi nombre es Luciano Vinches Soy el delegado Del club Y el director técnico De la categoría 2009 y 2012 De acá de San Martín De Santa Rosa Partido duro Partido Que bueno Lamentablemente Nos expulsan A un jugador Nosotros obviamente No nos tiramos A atrás En Napoli Seguimos Con nuestro juego Y bueno No se dio el resultado Tuvimos 4 o 5 Jugadas claras Para definir Pero bueno No se dio el gol No se nos abrió hoy Y bueno Pero los chicos Bien Venimos bien Esto recién empieza Nosotros somos Los actuales campeones De la categoría Así que Como te digo Todos vienen acá A jugarnos De una forma Para ver si pueden Llegar un punto Y bueno Cruz San Martín Hice un buen trabajo Con su cuerpo técnico Y bueno Hemos empatado Nosotros hoy En la parte física Estamos muy bien Pero bueno Nosotros hoy Tuvimos un partido Para abajo Digamos Cierto En la forma Digamos No jugamos bien En la línea atacante Tuvimos algunos errores No pudimos definir Sobre todo Pero Los chicos Bueno Trabajan día a día Para que todo el equipo Esté equilibrado En todas sus líneas Nuestro objetivo Y nuestra campaña Es repetir el campeonato Nosotros vamos a ir a todas las canchas A hacer nuestro juego Vamos a Primero a salir A tratar de salir primero O segundo Para clasificar Es el primer objetivo Y luego bueno Vamos a tratar de Repetir De ganar la semifinal Y ganar el campeonato De vuelta Para ser los bicampeones Ganar los dos torneos Es el objetivo De acá hasta el fin de año Nosotros Empezamos En el mes de marzo Con las infantiles Las infantiles de Santa Rosa De San Martín Ya hasta hace muchos años Pero las retomemos Con Edith Fernández Que es la vicepresidenta Y yo Que estoy a cargo de todo Y bueno Entre los dos Y todos los padres Hemos logrado Que el club salga Adelante Con las infantiles Tenemos Por ejemplo Yo siempre digo Empezamos con dos pelotas Y hoy en día Tenemos botellas de agua Camisetas nuevas Instrumentos Más de 20 pelotas Para que trabajen Las categorías No sé Botiquines De todo Antes el agua Era la milagrosa Ahora tenemos spray Tenemos gas Tenemos todo un botiquín Completo Digamos De todos los aspectos Tenemos ahora Que bueno Que gracias a Dios Todo eso se logró Con el apoyo De los padres Con el apoyo De los chicos Que nos bancaron En todas las situaciones Y ahora lo están disfrutando ellos Porque como yo les digo siempre Estas son la parte buena La época buena Que va a tener Cruz San Martín Y ellos la tienen que disfrutar Porque trabajamos Para ellos Canal 13 Bien nuestro Tercer bloque de fútbol puntano Y ya nos encontramos En la ciudad capital Para disfrutar De un encuentro De la Liga San Luisena De fútbol Donde el equipo local Sol de Mayo Enfrenta A Corazón De Búfalos Categoría 2005 Oscar Fini Damián Lucero Y Abigail Gallardo Las autoridades Del encuentro Que ya comienza Con la pelota Tiago Funes Que es presionado Por Fernando Ávila Que gana Marca Rodríguez El rebote Le queda Tiziano Correa Que le puede pegar Manda el centro Sale Villegas Y se queda Con la pelota Tiziano Correa Y buen pase Para Fernando Ávila Banderín arriba Y fuera de juego Junior Sarmiento Con el lateral Para Ávila Rodríguez A la marca Cae Lo deja seguir El juez Porque la pelota La tiene Merino Que viene al centro Desde la derecha Y termina En las manos De Villegas Matías Nieva Manda al centro El punto penal Salta Ávila Queda en el aire Esa pelota Correa Franco Con el rebote Pega en Rodríguez Que despeja Y será saque de arco Presiona Y presiona Sol de Mayo Con Ávila Que cae Pelea Entre dos Tiro libre A favor del Canario Que el encargado Como siempre Es Matías Nievas Que mete el zurdazo Al segundo palo Para Ávila Corazón de Búfalos Es ahora quien ataca Yol Muñoz de cabeza Tocaba para Artero Correa Benjamín Arce Que le pega Sin problemas Agustín Miranda Sale Paez Pero González Intercepta Y quiere meter La contralateral Derecho de Corazón de Búfalos Que la tira larga Llega hasta el fondo Levanta la cabeza Manda al centro Desviado Saque de arco Fernando Ávila Con la pelota Esquivel revienta Y le sale pase Para que Benjamín Arce Mita la contra Marca Quiroga Sigue Arce Que mete con todo Con Pereira Y el silbatazo De Oscar Fini Marca el final De la primera mitad Empate entre Sol de Mayo Y Corazón de Búfalos En la categoría 2005 Y rápidamente Pasamos al complemento Con Alejandro Artero Coria Ataca Corazón de Búfalos Que consigue la falta Para que se venga Al centro De Tiago Funes Del sector derecho Sale Miranda Le pifia González Que no llega Y respira Sol de Mayo Franco Correa Recupera la pelota Para el Canario Y pase Para que se escape Fernando Ávila Manda al centro Pelota que pica Y termina en las manos De Facundo Villegas Y ataca Corazón de Búfalos Con Alejandro Artero Coria Lo bajaba Nievas Y tiro libre De peligro Para la visita Tiago Funes Que le pega Arriba del travesaño Ojeda con Pereira Funes en la marca Cae el 5 de Sol de Mayo Y tiro libre De peligro Porque le pega Matías Nievas Para que corra Ávila Sale Villegas Y será saque de arco Pelota en el medio campo Y Jonathan Pereira Ya controla Para el equipo local Se escapa el 5 Y lindo pase Para Ávila Que está en el área Le pega Alta esa pelota Partido ida y vuelta Pero esto sigue Siendo a 0 Y la pelota Ya la tiene El 10 de Sol de Mayo Ojeda Que toca para Ávila Pensaya una pared Con Ojeda Le pega de volea Y Facundo Villegas Firme Se queda con el balón Matías Nievas El capitán del Sol de Mayo Que manda al centro Travesaño El rebote de Arangues Y nuevamente El travesaño Le niega el gol A Sol de Mayo Vemos la repetición Como Matías Nievas Le pega directamente Al arco Pelota queda En el parante superior Rebote Que le queda Arangues Y nuevamente El travesaño Le dice que no Matías Nievas Para hacer el lateral Para Pablo Ojeda Que aguanta la marca De González Sigue Ojeda Que consigue la falta Y tiro libre de peligro Que vuelve a hacer Nievas Correa que no llega Ávila que sí Cabezazo y gol 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 De Sol de Mayo Gol De Fernando Ávila Que venía por el fondo Cuando el centro de Nievas Buscaba a Correa Que saltaba y no llegaba Pica Y estaba solito Fernando Que con ese cabezazo Pone arriba en el marcador A su equipo Uno para Sol de Mayo Cero para Corazón de Búfalos Que con Sosa Busca el empate Se escapa por la izquierda El 10 Marca Nievas Se le va a larga Sosa Y saca de arco Y Sosa para hacer Este tiro libre Le pega directamente Al arco Y buena respuesta De Miranda Mandando la pelota al correr Que ya se va a enjaminarse Y pelota que le queda A David Miranda Que no puede despejar Correa que sí Y con Pablo Ojeda Quiere meterla Contra Sol de Mayo Que va por el segundo Y el que corre Como una flecha Fernando Ávila Sale Villegas Llega Ávila Le pega por arriba Del arquero Escudero para Ojeda Amaga el 10 Y supera la marca de Rodríguez Buen quiebre de cintura De Ojeda Que le pega Desviado Matías Nievas Desde ahí le puede pegar Al arco Viene el zurdazo Y salida del fondo Para Búfalos Ávila que mete y gana Y pelota que le queda Sarmiento Que juega con Ojeda Ávila De cabeza para Ojeda Y el centro Que busca Miranda Zurdazo Al lado del palo Se va esa pelota Por Riojeda La marca de Corales Sigue el 10 Canario Que aguanta la marca De Jonathan Gana Pablo Que llega hasta el fondo Que traslada No manda al centro Levanta la cabeza Ahora sí Centro para Fernando Ávila Que cabecea de pique al suelo Y atento Villegas Y el señor Oscar Fini Marca el final del encuentro En la categoría 2005 Ganó Sol de Mayo 1 a 0 Frente a Corazón de Búfalos No era un partido difícil Nosotros echamos muchos pases Llegamos muchas veces al área No definimos Y bueno En una llegada de ellos Te puede complicar el partido Así que Pero por suerte No los complicaron En ningún momento ellos Y De tantas situaciones Que tuvimos Por lo menos Una pudimos hacer Así que El partido Estaba sensible Pero no No como para Perderlo tampoco Yo era el técnico En el 2006 Acá Pero se desarmó Se fueron muchos chicos Pidieron pases Se decidió armar la 2005 Así que Hay mitad de 2005 Y mitad de 2006 Los chicos que se quedaron Y bueno Y En la semana Armamos el equipo Y Hay muchos chicos nuevos Que todavía no conozco Y bueno Y los que Tengo yo De la categoría Y mal que mal Una buena base Falta un poco de preparación El tema físico También está faltando A varios de los chicos Pero Piense que De acá Un mes, un mes y medio Ya se van a poner a punto Y nosotros Estamos entrenando A las 7 de la tarde De Jugamos el domingo Arrancamos el día martes Hasta el día jueves Y jugamos el sábado Por ahí hacemos un poco Fútbol viernes Pero siempre los 3 días Martes, miércoles, jueves A las 7 de la tarde Tenemos acá Y el día lunes Están con el gimnasio Allá por la No me acuerdo bien La dirección Onde van Todos los chicos Reserva Categoría 2006 2005 Los que están Todos van al gimnasio Allá La verdad que Muchas veces llegamos Y faltaba convertir Faltó convertir Mi hijo Estuvo un pelota En el travesaño Que quiere hacer un gol Y hace varias partidas Que quiere hacer gol Ya viene medio amargo Con los goles Pero yo pienso Que se va a poner a punto También Y en cualquier momento Conviertes Y los chicos nuevos El que hizo el gol Pibes que hasta En la primera jugaba Andan muy bien Pero es 2005 Así que quiero aprovecharlo Yo en mi categoría Tenemos comisión nueva En todo el club Hay un proyecto Muy bueno Gracias a Dios Con la gente nueva Que está en el club Y lo que estamos tratando De una Y armar más categoría Y lo que tenemos Tratar de Por lo menos Llegar a la mitad Del campeonato Por lo menos Tener a la mitad De la tabla Y bueno Y lo principal Objetivo ahora Es que la primera No descienda Porque estamos complicados Porque quedamos complicados El campeonato pasado Así que Se está trabajando todo Para que No descender Es un esfuerzo grande Y el esfuerzo De todos los chicos Porque la verdad Que el grupo este que está Los que van a jugar después Somos todos uno solo Todos tiramos por el mismo lado Queremos que no descenden Y tratarse de un buen trabajo Entre todos Un saludo bueno Especial a mis hijos El capitán Y bueno Mi hijo Jonathan Y bueno Mi familia Y bueno A toda la gente del club Les agradezco Que me hayan permitido Estar en el club Y bueno Haremos lo posible Para salir adelante Y todos juntos Me llamo Fernando Ávila Tengo 17 años Y juego de 7 Delante La verdad es difícil Difícil de encontrarlo Pero se dio La final se dio 1 a 0 por lo menos Hoy tuve una suerte De hacer un gol Por lo menos Gracias a los chicos Al equipo La jugada bueno Fue de un tiro libre Que pasó entre medio De todo Y fue el segundo palo Y justo me quedo ahí De la nada Y yo vine El año pasado Vine cuando ya estaba Armada casi la mitad De la 2005 Y bueno Ahora se desarmó todo Y tuvimos que armar Con la 2006 Y por lo menos Todos subieron Con los pibes Que iban a quedar así libres Como yo Quedé el único Nomás de la 2005 Y me quedé Nomás para Para jugar con los pibes Le mando un saludo A mi papá Gabriel Y a mi mamá Que está en el cielo Te amo Y ya está parado Más Yo soy Nievas Matías Aquí Juego incluso el de mayo Y juego de central Estuvo medio parejo El partido Pero antes se los dio Y logramos el gol En los últimos minutos Es muy bien Ya que Lo mismo que ya Me acostumbraba Ya A ser el que maneja Todo Y de vez en cuando Uno me pide Y yo le dejo La chance Que patien todo Para no sentirme Superior a ellos Es muy importante Porque si no El equipo está desordenado Está perdido Y no agarre el fútbol Por eso es importante La comunicación entre todos Y de paso Formar una linda amistad Un lindo grupo Y se entiende el equipo Y a la vez Hay que ponerse firmes En los entrenamientos Y aguantar todos Los minutos Un saludo a mi mamá Y a mis hermanos Y a mis sobrinos Canal 13 Bien nuestro Cuarto y último bloque De fútbol puntano Y momento De la quinta división Porque en la liga San Luiseña de fútbol El equipo local Sol de Mayo Enfrenta a defensores Del Oeste Damián Lucero Oscar Fini Y Abigail Gallardo Las autoridades Del encuentro Momento del sorteo Elige el lado Defensores del Oeste Sacará el Canario Silbatazo de Lucero Y comienzan las acciones Tiro de esquina Que ya hace Del sector derecho Nieva Pelota que se cierra Escudero no podía conectar Y avisa El local Avisa Sol de Mayo Uriel Castro Con la pelota Alamarca Sosa Y recupera Para defensores Uriel Roa Intercepta Despeja Tulián Y se viene la contra Con Facundo Sosa Que controla de cabeza Ya está en el área Le pega Arriba del travesaño Saque de arco Para el Canario El capitán De defensores Es Agustín Orozco Que tiene este tiro libre En la mitad de la cancha Pelota al área Que termina En las manos De Miranda Leandro Alaniz Con la pelota Pierde Pero Tulián Al rescate Centro al área Que busca Axel Sosa La marca de Candia La deja para Sosa Que le pega Y Miranda Se queda con el balón Matías Nievas El encargado De cada pelota Parada Para defensores Viene el zurdazo Pelota al punto penal Cabecea Ávila Y seguro Estrada Se queda con la pelota Nahuel González Con la pelota Levanta para que corra Facundo Sosa Colmerino intercepta Lindo pase Para Nicolás Benítez Que engancha Con todo va Candia Y tiro libre de peligro Para defensores Y amarilla Para el central Para Candia De Sol de Mayo Frente a la pelota Axel Sosa Le pega Rebota en la barrera No había distancia Para mí Nuevamente Sosa Con el rebote Y será saque de arco Agustín Orozco En la mitad de la cancha Con esta pelota parada Manda al centro Quien rechaza es Castro Pica Y le vuelve a quedar A Orozco Que la vuelve a meter Y a la carga va Escudero Sale Miranda Y falta en ataque Y falta en ataque Con el juez Uriel roa con la pelota La pisa Pierde Uriel Al rescate Va Santoro Y de ese pelotazo Viene la contra De Sol de Mayo Carlos Escudero Que la encuentra Le pega Sale el arquero Y gol 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 Y de Sol de Mayo Gol de Carlos Escudero Que en una jugada Que parecía un simple despeje La peleó hasta el final Encontró a mitad de camino a Estrada Y gana el Canario Gana el local En la quinta división Uno a cero Frente a defensores Ferrarelli ya hizo el lateral Y quien la aguanta Es Facundo Sosa Cae en el área Que se levanta Hice el juez Y termina en las manos De Miranda Desde el fondo Con Matías Nieva Sale Sol de Mayo Y cuando la pelota Está volando Silbatazo de Lucero Y final De la primera mitad Gana el local Gana Sol de Mayo Uno a cero Frente a defensores Rápidamente Pasamos al complemento Y ya se juega La segunda mitad Quien revienta Es Orozco Y quien corre por derecha El Lautaro Jiménez Que mete el lindo taco La aguanta Albornoz Y le sale un buen pase Para Sosa Gol Gol De defensores del oeste Gol de Axel Sosa Que le saca el máximo provecho A la buena habilitación De Albornoz Toque ante la salida De Miranda Y partido Empatado en uno Y con Nicolás Benítez Se viene el Cado Se viene defensores Traba el 10 Y la pelota que le queda Sosa Que ya engancha Le quiere pegar el 9 O no Amaga Sigue Axel Y puede ser un golazo Al lado del palo Respira el canario Tiro libre Y frente al balón Franco Ferrarelli Pelota que va al área Derechazo Sale el arquero Y Miranda Se queda con la pelota Ahora el tiro libre Es para el local Y Carlos Escudero Quien lo va a hacer Pelota que va directamente Al arco Se le escapa a Estrada Con todo Va Escudero Y gol Gol De Sol de Mayo Gol De Richard Escudero Quien se aprovecha Del mal control de Estrada Le pica justo Se le escapa por las piernas Y a pura velocidad Venía Escudero Para volver a poner En ventaja A su equipo Ahora gana Sol de Mayo 2 a 1 Frente a defensores Agustín Orozco Con la pelota En la mitad de la cancha Hace el tiro libre Pelota que viaja Al borde de área De Sol de Mayo La peinaba Albornoz Las manos de Miranda Pero Lucero Cobra falta A favor de defensores Tiro libre de peligro Que se va a encargar Lautaro Jiménez Pegarle el derechazo Y gol Gol Defensores del oeste Gol de Lautaro Jiménez Con ese tiro libre La barrera Que saltó Faltó el cocodrilo Y partido nuevamente Empatado Dos para cada equipo Y Jeremías Candia Manda a volar la pelota A terreno de defensores Quien rechazaba Era Benítez Castro la vuelve a meter Y le queda para Richard Escudero Derechazo Y gol Gol El Sol de Mayo Gol de Richard Escudero Quien mete un doblete Quien mete un doblete Y el tercero Para su equipo Gana el local Gana el Canario Con este gol De Escudero 3 a 2 Frente a defensores Del oeste Desde el fondo Sale el arquero Agustín Miranda Y que en la pelea De ese escudero Pica esa pelota Y con todo Venía Roa Que recibe Un patadón De Orozco Y expulsado Se va El capitán De defensores Con esa Jugada peligrosa Que termina Impactando En la cara De Roa Y con uno menos Se queda Defensores El tiro libre El encargado Ahora es Jeremías Candia Que manda al centro Despeja Romero Jonathan Pereira Toma el rebote Y será saque De arco Para defensores Pereira Entrega la pelota Para Nicolás Benítez Que con ese pase Lo busca Sosa Que está habilitado Y mano a mano Con el arquero Sigue Axel Sosa Que le pega Y gol Gol De defensores Del oeste Gol de Axel Sosa Que con ese derechazo Vuelve a empatar El partido Y lindo 3 a 3 Estamos Disfrutando En esta quinta división Uriel Castro Encuentra la pelota Y comanda este ataque Para Sol de Mayo Que lo quiere ganar Le pega Uriel Que tiene este ataque Con Lautaro Jiménez Levanta la cabeza Rebotaba en Castro Y pelota que le queda Albornoz La levanta para Sosa Lo puede ganar defensores Sigue Sosa Pelota que pica Y que ya controla Miranda Que rápido Mete la contra Y Carlos Escudero Ya la tiene Descarga con Castro Que manda el pase Demasiado largo Sale Estrada Revienta Y la pelota Ya la tiene Jiménez Se le va largo El control Y pelota Que ya controla Miranda Tiro libre para Sol de Mayo Últimos minutos Jeremías Candia Le pega Seguro Omar Estrada Francisco Jiménez Para hacer este tiro libre Para defensores Cierra justo Candia El rebote de Tulian Zurdazo Y saque de arco ¿Cuándo? También Lucero Con ese silbatazo Marca el final Del encuentro Tres Para Sol de Mayo Tres Para defensores En la quinta división De la liga sanluiseña Juego de nueve Si acá hay defensores No, estuvo peleado el partido Estuvo muy complicado En el entrenamiento Y bueno Logramos empatarlo El profe antes de entrar Fijo como tranquilo Ordenado Con los pases Los pilotazos Nada Y tenemos que mejorar Más que todo La defensa Los delanteros también Mi campista Los pilotazos Muchos pilotazos Tenemos que hacer eso Le mandan saludos A mi papá Fabián Sosa Buenas Me llamo Lautaro Jiménez Juego de engancho O delantero Tengo 17 años Últimamente La verdad Es que yo estoy jugando Entrenando para el reservo Y no he estado Entrenando con esta categoría Me citaron Para venir a jugar Y bueno Lo que planteó El técnico Hace rato Que saliéramos a jugar Que la cancha Iba a ser difícil No es la misma La de nosotros Donde esa pelota No pica Así que Pero para mí El equipo Entró muy confiable De nosotros Ahí fueron Donde dormimos los goles Y bueno No sé Para mí Fue un partido parejo Era ida y vuelta En los dormidos De cada equipo Era el gol Pero para mí De extremo No yo no juego Para esta categoría Solo me bajaron Porque yo juego en reserva No había entrenado nunca Con los chicos No nos conocemos Pero bueno Este fue nuestro primer partido Y empatamos de a tres Nos dijimos que íbamos Salió jugando un 4-3-3 Bien concentrado Intentamos jugar por abajo Pero no podíamos Por la cancha Que está más o menos Pero hicimos lo que pudimos Con los chicos No nos conocíamos mucho Pero hacer un gol Se siente bien Porque lo ayudaba al equipo Le hace sentir más confiado En los jugadores Y todo El jugador fue un pelotazo largo Y me sellaron los tres Y le alcancé a puntear Junto Y pasó por allí Y me mandó un saludo A mi mamá A mi papá Pablo Escudero Y Luján Reynoso Hola Soy Jeremías Candia Tengo 18 años Y juego de central Y bueno Fue un partido peleado Yo como mi compañero También nos bajaron de reserva Estamos acostumbrados A entrenar con reserva Y es un equipo nuevo Que nos estamos conociendo recién Fue un partido peleado Lo tuvieron a ellos Como lo tuvimos nosotros Creo que fuimos más claros nosotros Y bueno La que La derramos Se paga Los errores se pagan Bueno El 9 de ellos Es un jugador potente Tiene mucha altura Yo soy un jugador de altura Pero lo supimos aguantar Lo aguantamos de a dos Uno adelante Uno de atrás Chocándolo Molestándolo Y que no No controlara fácil En particular Los objetivos particulares Es apuntarlo más alto Y tratar de llegar a algo Y con el equipo Aportarle todo Salir campeón O por lo menos Estar arriba Pelear en el campeonato Le mando un saludo A mi abuela Que es el Pilar Que con ella Voy a ir por todos lados Y a todos los pibes del club Y a mi papá Pedro Grandio Bueno mi nombre es Agustín Miranda Tengo 16 años Sí Fue muy difícil La verdad Porque es un equipo nuevo Y bueno Tratamos de dar lo mejor Y bueno No se pudo dar Llevamos un empate a casa Y seguir defendiendo Los colores Eso en el arco Bueno Lo que transmití atrás Fue que Darle confianza A mis compañeros De que siguieran luchando Para llevarnos el triunfo Y bueno No se pudo dar Con el empate Nos conformamos Un equipo nuevo Recién nos estábamos armando Y con el empate Nos conformamos A mi mamá Que está en mi casa Con mi hermanito Tiziano Y a mi papá Y a mi hermano Brandon Que me vinieron a ver Hoy Un equipo nuevo Un equipo nuevo What? Un equipo nuevo Un equipo nuevo ? Un equipo nuevo De que siguieran ODyn Y can meme Un equipo Bien